Ese amor llega sin de esta manera No tengo la culpa Caballo me va a salvar Porque muy depreciado por eso No te perdono llorar Ese amor llega sin de esta manera No tengo la culpa Amor de incumplimentado Amor desde el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tengas perdón de Dios Ay, tú eres mi vida, la fortuna del destino Pero es un día, me encuentro sin de nada Lo mismo abacaché y lo mismo solzón No te encuentro lavando Y era imposible y no te encuentro de verdad Por eso un día te encuentro sin de nada Lo mismo va a caer, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la aprecié vivir así Bamboleo, bambolea